Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hemos venido estudiando la historia de la pintura con la línea del tiempo y nos quedamos ahí en la época contemporánea y vimos un poquito el cubismo, la semana pasada el cubismo y esta semana nos vamos a detener en el impresionismo. Hoy les voy a hablar de esta obra, quién la pintó y qué es eso del impresionismo. El impresionismo obtuvo su nombre a raíz de esta obra, esta obra se llama Impresión Solaciente y como se llamaba impresión le pusieron, ah, si ustedes se van a llamar los impresionistas de una forma despectiva, como ya hemos venido viendo que al principio el barroco era una palabra despectiva, como uy no, qué feo, es demasiado excesivo, demasiado cargado, luego vimos que el cubismo también, oh no, siempre ha costado, siempre ha habido como un choque para aceptar una nueva corriente, un nuevo movimiento. Igual pasó con el impresionismo. Al principio no era bien visto, esta pintura es muy diferente a las que hemos visto en el barroco como la de Diego Velázquez o como la Yoconda en el Renacimiento, ¿verdad? Estos son como puras manchitas de color, de hecho se los voy a acercar aquí para que ustedes vean. Si nos pusiéramos muy muy cerca ni siquiera logramos apreciar, son puras manchas de color. En el impresionismo lo que les importaba era ver el color y la luz, no la forma en sí, no el objeto. Y ya debemos podemos apreciar que es como una costa, que es como un mar, que hay como unos barcos y como un sol. Y por el título nos damos cuenta que podría ser un amanecer porque se llama impresión sol naciente. Y la pintó Monet. Monet fue el principal exponente de este movimiento, fue como el precursor, el que le dio el nombre al movimiento y el que lo desarrolló más que otros artistas. Además, algo muy importante es que empezaron a pintar al aire libre. Antes siempre la academia pintaba adentro, en caballetes, en salones, como la obra de Diego Velázquez que les expliqué, verdad, que estaba adentro en un salón detratando a los reyes. Pero aquí no. El impresionismo le va a importar la luz del sol y cómo la luz modifica los colores, no la forma. Luz y color nada más. Entonces empezaron a salir afuera, a pintar paisajes, montañas, mares. Y había un problema. La pintura se le secaba muy rápido. Estaban bajo el sol, al aire libre y la pintura se secaba, se oxidaba y eso fue un problema. Y en esta época empezaron a crearse nuevos pigmentos, nuevas pinturas que tuvieran más resistencia, que no se secaron tan rápido, que no se oxidaran y eso fue muy bueno para ellos y les ayudó muchísimo. Y ahí empezaron a salir muchos otros pintores impresionistas. Pero hoy nos vamos a quedar con Monette y con esta obra que se llama Impresión Sol Naciente. ¿Qué vamos a hacer? Esta vez quiero que nos convirtamos en artistas impresionistas. Aquí les traje un ejemplo. Yo salí al patio de mi casa y le tomé una foto con la luz del día a este pedacito, a esta maceta. Este es un ejemplo. Yo les propongo que ustedes, si tienen alguna, me gustaría que sea natural, como un pedacito de arbusto, un pedacito de árbol, si solo tenemos alzacate, no importa, o una flor, que le incida directamente la luz del sol. Y trabajamos con fotografía. Porque ahorita ya estamos en época lluviosa, puede ser que pasó una nube y ya el sol se me fue y cambió, entonces trabajamos con foto. Le tomamos foto y ya les voy a explicar qué es lo que podemos hacer, porque yo dividí esto en cuatro y cómo lo vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Esta fotografía era la que yo tenía a mano en mi casa, pero yo quiero que ustedes se enfoquen en un detalle más pequeño, como el ejemplo de la maceta en mi jardín. Un detalle más pequeño. Pero con esta foto les voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. Yo tengo esta imagen, es un paisaje natural y está atardeciendo, ya está un poco oscuro. Entonces, ¿qué voy a hacer? No importa de qué tamaño sea mi foto, yo lo voy a escalar para hacer mi dibujo más o menos inscrito en un tamaño carta o en la mitad de un carta, como ustedes gusten. Yo les recomiendo que para que intentemos observar el color y no la forma, trabajemos con un visor. ¿Qué es un visor? A mi fotografía yo le voy a recortar un tamaño, un pedacito de cartón del mismo tamaño como este y voy a agarrar ese pedacito y lo voy a doblar en cuatro. Bien, bien, bien doblado. Ya yo lo doblé y ya yo lo corté, pero esto es lo que ocupo que hagamos. Que lo doblemos en cuatro y que le quitemos ese cuarto. De esta manera me va a quedar un visor que yo voy a poder poner sobre mi fotografía para observar solamente un cuarto de la obra y enfocarme solo en ese pedazo. Cuando ya termine ese pedazo, yo reacomodo mi visor y sigo con el otro pedazo y así hasta completar toda mi obra. Y así me puedo enfocar solo en una pequeña área y no toda la obra para observar solo el color y no la forma. y así lo voy a ir trabajando también acá. Entonces, en mi formato, en mi área de trabajo, yo también voy a dividir de la misma manera que con mi visor para irme concentrando solo por pequeñas áreas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Con la imagen que les envié de ejemplo, vamos a hacer manchas de color como se trabajaba en el impresionismo. Por pequeñas pinceladas o pequeñas manchas de color, se va construyendo la forma. Porque la forma no es lo que importa, es el color y la luz. Entonces, incluso los invito a que no dibujen. Si le tomé foto a un pedacito de una flor o de un árbol, no lo voy a dibujar. Voy a empezar a hacer manchas de color sin un dibujo previo. Para, porque lo que me interesa es que ustedes observen, se concentren y hagan por medio manchas de colores el dibujo y no directamente que lo dibujemos. Entonces, por eso les traje este ejemplo. Son puras manchitas de distintos colores con lo que vamos viendo. Entonces, trabajen con el visor, busquen una fotografía, que sea un detalle. No puede ser un paisaje tan amplio como este. Este se los traje para explicarle el lado del visor porque no tenía una foto en mi casa. Pero que sea un detalle muy pequeño. Incluso, si ustedes hubieran querido seleccionar solo esto, mucho mejor. Un detalle pequeñito y lo vamos a pintar. Este ejemplo se los hice con lápiz de color. Si tienen pintura, pueden usar pintura también o marcadores. Podría ser. Pero como lo que nos interesa es la luz, vamos a ocupar tonos muy, muy claros y tonos muy oscuros. Y el marcador tiene como una misma tonalidad. Entonces, creo que lápiz de color o pintura es lo que nos funciona para este trabajo cotidiano de esta semana, chicos. Así que, muy bien, manos a la obra.